Barbosa la pone a Caprov, Vertice en el área, Caprov se abrió, coloca a centro, Duvorti goza, y después saca la pelota a Merlini, pero que le pasó a Ortiz, y ahora arranca una contra fabulosa, se apuró Belushi, la tiró muy larga, igual la corre por la derecha Blanco, atención, llega Blanco primero que ninguno, Belushi al área, viene el centro para el gol de cabeza, Taporrosi, Taporrosi, que atajada el arquero de defensa, te digo, es un arquero fabuloso, Agustín Rossi, mandó la pelota al córner, quedó suspendido en el aire, que contraataque de San Lorenzo, y que partido, una contra furiosa de San Lorenzo, 3 atacando contra 2 defendiendo, la hizo todavía en San Lorenzo, centro cabezazo goleador de Fernando Belushi, pero en el arco estaba Agustín Rossi para mandarle al córner. Señores, vendrá el córner de Belushi, tenemos 20 minutos, primer tiempo en Varela, 0 a 0, ¿cuánto Clivati? ¿cuánto allá en Santa Fe? 20 minutos, pero todavía no hay goles entre Unión y Aldocibi. Señores, saca la pelota al arquero Rossi, el partido, ¿qué tal? ¿Cómo viene? Porque acá está Barbarón, que no tenga goles, Néstor. Se destrabó un poco, pero no hay precisión y no hay contundencia en los últimos metros. Corre la pelota, Blanco, Blanco habilitado, la pone a Blandi, está a cabezazo, ¡gol! ¡Gol! De San Lorenzo, de Blandi, de Blandi, gol de goleador de Blandi, la fue a buscar en la puerta del área chica, el centro vino desde la izquierda, enorme salto para el cabezazo y digo gol de goleador, porque Blandi salía distrayendo, volvía de Lombsa y en la maniobra anterior le vino la pelota larga, él no participó, la corrió Blanco, Blandi salía, levantó los brazos mostrando que no participaba, pero la defensa, de defensa, se durmió y cuando la tomó Blanco, Blandi dijo, esta ya es otra maniobra, aquí sí puedo participar y entró para buscar el centro, vino el centro preciso y hermoso, a la cabeza de Blandi, parietal derecho, palo izquierdo imposible para el arquero, gana San Lorenzo, gana el ciclón, aquí en la cancha de defensa y justicia, 22 minutos del primer tiempo, Blandi, Nico Blandi de cabeza, San Lorenzo 1, defensa y justicia 0. Y defensa va, va y va y a veces se descuida y mucho en el fondo, dejó a la derecha para pasar a la izquierda, en esa contra, Sebastián Blanco, con tiempo, con espacio y con inteligencia, levantó la cabeza, lo vio a Nico Blandi, muy buen centro y gran gesto técnico del ex delantero de Boca y del fútbol francés para tornarlo humano al arquero Rossi y pasar al frente en el marcador, lo gana San Lorenzo 1 a 0 aquí en Florencio Varela. La toma Delgado otra vez, sufre San Lorenzo, sufre por ahora pero aguanta, 32 marca el cronómetro, la toma Renan Freves que entra un poco frío, la tiene Freves, la pisa Tomás Frío, salió entre dos, magnífico ahora, tocó la pelota para Becker, Becker busca el área y zona diagonal, lo traba más, le queda paralizar y no pulo, saca Musi como se pueda, y ahora va el contraataque de Cauterucho, Cauterucho la pone a la derecha, pica Blanco, pica Blanco, libre Esparza, va para Esparza, termina el gol de Cauterucho tal vez, retorno desesperado, defensa, arranca Esparza por la derecha, coloca a centro de Azurda, le puede quedar del otro lado para la subida de Ortigosa, pero cometió falta el gordo, que no dijo el árbitro, escapa Ortigosa, la pone para Blanco, está, tiró Cauterucho, gol, en contra, gol, 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 de San Lorenzo, gol, de San Lorenzo, de Almagro, de Blanco, que entró para rematar de Zurda, lo vio Cauterucho para mí, se desvió, y le entró al primer palo al arquero Rossi, el envío de Blanco desde la izquierda, en una muy buena presión de San Lorenzo después del contraataque, intentó de contra, cuando no pudo, no se volvió, se quedó a presionar sobre la salida, fantástico Ortigosa, que la ganó y la tiró otra vez para Blanco, la devolvió al área, Blanco desde la izquierda, tiró centro de Zurda, la pelota rebotó y se metió, para mí es en contra, el gol de San Lorenzo, a los 33, marca el segundo gol, Cardona, tal vez en contra, San Lorenzo, 2, defensa y justicia, 0, 34, se van a cumplir. Y este gol llegó en un momento muy oportuno para San Lorenzo, la estaba pasando realmente mal el equipo de Diego Aguirre, estaba mereciendo el conjunto de Holland conseguir el empate, sin embargo, hacía muchísimo que no pasaba la mitad de la cancha, aguantaba, 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 volaba Torrico a la defensa, todo el equipo inmolándose por la victoria parcial, y en la primera contra que tuvo, terminó consiguiendo el gol que tal vez sea, el que les baje definitivamente la presión al partido.